¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy 19 de febrero, el dólar continúa a la baja impulsado por los últimos indicadores del mercado laboral que mostraron una desaceleración en su recuperación y a pesar del aumento de los rendimientos de los bonos del tesoro. Esta mañana las monedas de economías avanzadas siguen recuperándose y algunas como la libra y el dólar australiano alcanzan sus mejores niveles en casi tres años. Por su parte las monedas emergentes amanecen cotizando mixtas con el peso mexicano y el gran sudafricano perdiendo terreno. Así el peso spot registró un mínimo de 20,25 y un máximo de 20,45 unidades durante la sesión novenal y a la apertura se deprecia 0,7% cotizando en el mercado spot en alrededor de 20,43 ubicándose como la divisa con mayores pérdidas. Para hoy contemplamos un soporte en 20,15 y una resistencia en 20,70 para el peso. En la agenda económica los datos de la encuesta de gerentes de compras publicados hoy muestran una imagen mixta de la recuperación global. En Japón la actividad manufacturera se expandió mientras que las medidas para combatir la pandemia continuaron afectando los servicios. Fue una historia similar en Francia y Alemania donde la manufactura volvió a crecer mientras que la caída de los servicios significa que este sector siga bajo presión. Con ello el indicador compuesto de la zona euro se situó en 48.1 puntos en febrero, es decir en la zona de contracción. Por su parte en Reino Unido los problemas de las cadenas de suministro debido al Brexit ayudaron a impulsar la actividad de las fábricas a nivel más débil en nueve meses. Hasta aquí mi comentario, mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Onex.